Marta Gómez Escucha mi canto La gente anda diciendo que estoy atontado Que todo el tiempo voy detrás de ti Mas no saben que de ti estoy enamorado Por ti hasta la vida puedo dar Las noches se hacen cortas porque te he soñado Y la culpa de todo la tienes tú La chamba mi patrón ya me la ha quitado Siempre desvelado llego yo Sueño contigo Sueño contigo Cuando despierto Platico de ti Eres tan bella Que me deslumbras Por tus encantos Como zombi andaré Alito Télez Y yo La gente anda diciendo que estoy atontado Que todo el tiempo voy detrás de ti Mas no saben que de ti estoy enamorado Por ti hasta la vida puedo dar Por ti hasta la vida puedo dar Las noches se hacen cortas porque te he soñado Y la culpa de todo la tienes tú La chamba mi patrón ya me la ha quitado Siempre desvelado llego yo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando despierto Platico de ti Eres tan bella Que me deslumbras Por tus encantos Como zombi andaré Buscánto de ti ¡Gracias!